Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir En la tormenta, en el desierto, aquí estuviste dando mi aliento Si no es por ti, que sería de mí, porque tú has llenado y existí Sentía el cielo oscuro estaba, sentía que algo me faltaba En ti encontré lo que buscaba, tú llenaste el vacío que había en mi alma Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor, eres mi Dios Tú eres mi Dios, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Hubo noches cuando no podía dormir, los problemas y el temor me hacían sufrir Y en mi soledad, entraste tú, dándome fuerzas para seguir Y ahora soy testigo de que tu palabra es verdad Ya lo sé, que tú me guiaras, me sustentas Tu mirada me llena de bendición, en ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor, eres mi Dios Tú eres mi Dios, yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no, si no estás junto a mí No, no, no Si no tengo tu amor, yo no puedo vivir Por esta luz que me alumbre la oscuridad Tú eres mi barco, mi guía en el mer Tú eres mi fuerza y mi fe en la tempestad Oh, no, no, si no, por esta luz que me alumbre la oscuridad Tú eres mi barco, mi guía en el mar Tú eres mi fuerza y mi fe en la tempestad Oh, no, si no, no, si no tengo tu amor En ti encontré verdadero amor Te agradezco porque borraste mi dolor Eres mi Dios Tú eres mi Dios Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Yo no puedo vivir Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Yo no puedo caminar, no Si no estás junto a mí Si no tengo tu amor Yo no puedo vivir Gracias por ver el video